Yo le voy a estar aquí ¿Cómo usé este juego? Para el combinar a mis primos Por eso Después otra cosa ¿Y cómo se combina a este juego? ¿De qué tal día jugaban? ¿No se sabe de jugar? ¿Y lavar la idea? ¿No se sabe de toda la gente? ¿No se sabe de la gente? ¿No se sabe de la gente? ¿Justo lo le estoy a sugestionar a la gente? ¿No se sabe de la gente? ¿No se sabe de todas las gemas? No podemos dejar ninguna Estas gemas son mías Estoy leyendo Y estoy avisando Y encontré la par Un plazo 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 Toma Oh mira Ahí uno Si puedes tretras Esas Algunas Tres Tres Un plazo Eh Puedoaldriles ¡Suscríbete! Para decorar el juego que esta y de la desecatada de nariz para pintar y pichar otra para que no se pueda hacer la parte de la 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 cosa es la de budget diz en book ¡Suscríbete! 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 ¡Let's do this! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 entonces ¿Tres? ¿Me miento? Ah, yo entiendo. Ah, yo entiendo. ¿Y qué hace? ¿O lo que hace? Nada, no hace nada. ¿Cómo te atreves? Y este... Toma, toma. Ah, novedad. ¿Novedad? Ah, yo no veo. ¿Y yo? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Ah, novedad. ¿Qué le atreves? ¿Qué le atreves? Entonces, acabo de jugar el video Y Chau